Estamos acá muy contentos de ser parte de la primer misa crismal que se va a celebrar acá en la Catedral María Auxiliadora de Traeleu, que es la sede diosesana de toda la diócesis de Rawson. Celebramos la renovación de las promesas bautismales y por eso hacemos memoria de la institución de la Eucaristía, que significa Acción de Gracias, donde damos gracias a Dios por la presencia de Jesús con nosotros, por su presencia siempre, presente en la palabra, pero especialmente presente en el pan que se parte y se comparte. Mañana jueves a las 20 horas con la misa del lavatorio de los pies, viernes a las 3 de la tarde, la celebración donde hacemos memoria de la entrega de la cruz de Jesús por nosotros, a las 20 horas el Vía Cruz y Ciudadano en la Laguna Chiquichano, que lo organiza el Santuario Nuestra Señora de la Paz este año, y el día sábado la gran misa de Vigilia Pascual, la noche más santa de todas las noches, donde estamos en esperanza de que esa noche Jesús resucita. Que hoy se entregan los óleos santos para nosotros, que van a acompañar la vida de cada parroquia durante todo el año. Cada vez que hay un enfermo y un sacerdote le lleva el óleo a los enfermos, cada vez que hay un bautismo y se hace el bautismo con el óleo a los catecúmenos, los del Santo Crisma, ahí está presente el fruto de esta misa. Los sacerdotes son de la diócesis solamente, o sea, los de Madrid, los de Trealeu, los de Rawson, el de Gaiman, los salesianos en total 17 conmigo. Siempre el desafío de llevar una palabra de consuelo, de alegría a los que todavía viven en la sombra de muerte, ¿no? En definitiva, la Pascua es eso, es no quedarnos en el Viernes Santo, sino atravesar el umbral ese y llegar a la gloria de la resurrección, a que Jesús está vivo.